...suelta y solo se van para arriba, 15, 20, 30 kilómetros, los que están en el piso, los amarillos, que son los de la película. ¿Se acuerdan, Dorothy, que lo dejaban en el piso y se llevaban las cosas a volar? Bueno, la idea es que acá no se vuele nada, que mide todo. Con esa camioneta que ven atrás se van a acercar bien, cerquita, y con estos radares van a analizarlo desde 3, 4 kilómetros de distancia para entender cómo funciona una tormenta. Son americanos los camiones de Norteamérica. Muchos de los equipamientos que se van a usar son de ellos que están viniendo para cooperar con nosotros. Pero ya estuvimos hablando con algunos de ellos más temprano en la mañana, con las mujeres que manejan los camiones, las mujeres que se acercan a la tormenta, pero acá siguen ellas dos, que están disfrutando. Fueron profesoras mías en la facultad, pero ahora están a cargo del proyecto. Y tanto cuando vos te distraés, las volvés a mirar y están como mirando algo muy bello para ustedes. Paola Salio y Celeste Saulo, directora del Servicio Meteorológico Nacional. Paola, además de profesora mía, que no creo que le sume mucho ese título, es investigadora del CONICET también. Paola, bueno, arrancamos con Paola. ¿Qué sentís de que es un sueño para vos esto? Sí, la verdad que es un sueño de 6 años, un sueño que hemos construido enormemente con un montón de investigadores, instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional, sin los investigadores y las instituciones, esto hubiese sido imposible. Pero sí, la verdad que es un sueño hecho realidad, poder tener el equipamiento, poder salir a medir, y con el respeto que amerita medir tormentas, porque la gente sufre impactos por ellas, y bueno, trabajar para que esto mejore y nuestros pronósticos mejoren. Claro, el objetivo final es salvar vidas. Sin lugar a duda, nuestro objetivo es salvar vidas y cuidar los bienes de las personas, y entonces así poder mejorar aquello para lo que el contribuyente paga mi sueldo, ¿no? Yo como primero becaria, después investigadora de CONICET, todos los ciudadanos de nuestro país pagan el sueldo de nuestras investigaciones, así que bueno, amerita que trabajemos por ellos cada día de nuestras vidas.